¿Cómo vamos a hacerle el servicio a un control remoto? Primero, vamos a hacer la siguiente prueba, miren. Voy a presionar teclas y ahí no sé si observan unos destellos. ¿Ahí? Sí, se ve. Sí observan destellos, ok. Entonces aquí, si yo presiono este, es la tecla de Power. Esta que estoy presionando y no se ve destello. Significa que esa función no la va a realizar. Y si yo presiono las demás teclas, sí me está dando esos destellos. Esos destellos a simple vista no los vas a poder observar porque es luz infrarroja la que está emitiendo este LED. Es un LED infrarrojo. Entonces emite luz infrarroja. Entonces a simple vista tú no lo vas a observar. Lo tienes que observar a través de un dispositivo electrónico. En este caso, de una cámara. ¿De acuerdo? Aquí me estoy dando cuenta que los botones de volumen más y menos tampoco emiten destello. Canal más y menos no emiten destello. Entonces aquí yo ya me doy cuenta que la falla está en teclas de canal, volumen y power. Entonces ya que determino la falla, entonces voy a destapar. Para eso voy a necesitar un destornillador de precisión plano y un destornillador de precisión Philips. Entonces, con el plano voy a retirar las baterías, las pilas, perdón. Cuando voy a destapar un control remoto, debo de observar que aquí, en esta parte, no tenga tornillo porque luego tiene tornillos. Entonces aquí yo veo que solo tiene un tornillo. Mira, de esta parte, aquí tiene un tornillo. Entonces con el destornillador Philips lo voy a retirar y entonces ahora los controles me va a dar cuenta que aquí a la orilla, todo alrededor van a tener seguros. Lo que tengo que hacer es, con el destornillador plano, tengo que ver en dónde están los seguros. En qué parte están los seguros. Ya que me fijo dónde están los seguros, ahora hago lo siguiente. Me voy a auxiliar de una uña para tocar guitarra o de una tarjeta que no sirva. La voy a meter y la voy a deslizar por todo lo largo del control. Ajá. Así, todo lo largo del control. Y voy a ir levantando los seguros sin maltratar. Mira, sin maltratar el plástico. Eso es muy importante. Ajá. Ahora, ya que destapo el control, me voy a dar cuenta que aquí tengo un pad. Ajá. Tengo un pad de contactores. Y aquí tengo la tarjeta electrónica donde están los otros contactores. Entonces, lo que yo sugiero en la falla que acabamos de observar es lo siguiente. Es tomar un hisopo, tomamos un hisopo, lo impregnamos con alcohol isopropílico. Y entonces, limpiamos todos los contactores, no toda la tarjeta. Cuidado con eso, no limpiamos toda la tarjeta, solo limpiamos los contactores. A menos de que la tarjeta esté saturada de suciedad. ¿A qué me refiero con suciedad? Cuando tiene dulce, cuando tiene líquido, porque de repente se les derrama a los clientes, se les derrama el refresco, el café. A los clientes se les derrama y ya se llegan a ensuciar esos contactores. Entonces, voy a tener cuidado especial en las teclas que no funcionaron, que fue teclas de canal más, canal menos, volumen más, volumen menos y power. Entonces, pero todas las vamos a limpiar. Y si te das cuenta, quedan un poco sucios los hisopos, pero no es tanto suciedad, sino, no es tanto mugre, sino un poco de grafito de lo que tienen, de lo que están formados esos contactores. Hago lo mismo con el pad de contactores. Hago exactamente lo mismo. Impregno el hisopo y limpio. Eso es lo primero que se hace en un mantenimiento a un control remoto. Voy a limpiar todo, todos, todos los contactores. Digo, lo de menos es de que solo limpiemos los que están fallando. Pero en un mantenimiento se tiene que hacer en todos los contactores. Lo estamos limpiando perfectamente. Y limpiamos y con el otro lado del hisopo vamos a secar el exceso de alcohol hisopropílico que le queda ahí en esos contactores. Observa. Observa. Observa ahí. Cuando lo ensablemos debemos tener cuidado en que una de las teclas no quede presionada porque de repente una de las teclas queda presionada y eso va a bloquear el funcionamiento del control porque siempre va a estar emitiendo una luz infrarroja aquí. Entonces ahora voy a colocar las pilas. Cuando coloque las pilas debo tomar en cuenta que llevan una polaridad y que nos van a indicar aquí siempre nos van a indicar qué polaridad tienen o en qué posición deben de ir esas pilas. Eso es muy importante porque luego no ponen atención a eso y eso puede causar el daño del control cuando no ponen en su polaridad correcta esas pilas. Entonces ahora ya hice el mantenimiento preventivo. Esto que acabo de hacer es un mantenimiento preventivo y voy a presionar la tecla de power. Y si yo presiono la tecla de power me doy cuenta que aún sigue sin funcionar. Posteriormente presiono otra tecla y las demás teclas sí funcionan. Presiono canal más. No funciona. Canal menos no funciona. Canal más. Volumen más no funciona. Volumen menos no funciona. Entonces me doy cuenta que mi mantenimiento preventivo no corrigió el problema. Ahora vamos a hacer otro procedimiento para intentar solucionar este problema. ¡Gracias! ¡Gracias!